¿Qué onda? Les saluda Ramé Cadenas y Puseros Señores Sean bienvenidos a otro episodio más del World Truck de Batman Arkham Knight Vamos a comenzar justamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Vamos por el episodio número 11, señor Ritos Y bueno, vamos a interrogar al soldado Que está aquí, güey Recuerden que destruimos esta puñetera cosa El coche del murciélago no es rival para todos esos tanques ¿Cómo lo...? O sea, hace ratito me decía que presionara triángulo y ahorita que me acerqué ya no, güey Ah, tengo que interrogarlos cerca de él Por fin, ¿quién verga te entiende, güey? O sea, no comprender tus mamadas Si me alejo ¿Dónde putas está el enemigo? No sé, que quedó muerto por acá, güey Dice, interroga al soldado cerca de él No, de chingada más está el soldado, güey ¿Quiénes son esos soldaditos? Tomaron edificios y bloquearon carreteras como si esto fuera suyo ¿Dónde verga quedó el soldado, güey? ¡Está aquí! ¡Corran! Eh, dice, interroga al soldado cerca de él Triángulo ¿Dónde está el soldado? Mire, me acerco a la camioneta Presiono triángulo y solo se pone a bailar breakdance, güey O sea, ¿qué pedo? Deja de subirte, cabrón ¿Eh? No comprendo, güey No comprendo, no tengo ni la más jodida idea de qué puta madre es lo que quieren Pase lo que pase esta noche, compañeros Sepan que fue el mejor Halloween de la historia Verga sucede, cabrón Este es un bug Este es un punto raro del juego, eh A mí no me vengan con chingaderas Vamos, vamos A ver Vamos a utilizar el batimóvil Tengo que apartar, cabrón, esa camioneta Yo creo que el hijo de la chingada quedó abajo, güey Quedó enterrado Adelante, control Tenemos agitadores en Mia Gani Isles Capio y fuera ¿Qué haces, güey? Si te dije que te salieras, ¿por qué te vuelves a meter, cabrón? Te consideras un guardián, Batman Un protector Ya te va a que tus amigos caigan prisioneros Oigan, ¿qué pedo con esto, güey? Ya me estoy cansando, güey Ya me estoy cansando, buen pedo, eh Dice, interrogar al soldado Entre paréntesis Cerca de él Acento en la E Ajá Ahí estoy Cerca del soldado Presiono triángulo y no hace nada Miren Yo no veo que interroga a nadie No hace nada No hace Es que no está haciendo nada Nada, nada, nada A ver Yo creo que ya, güey Tú bájate, hijo de la chingada Yo creo que ya con eso, eh Interrógalo, pues, güey Miren Esto es un bug Esto es un puto bug Miren Miren No lo interroga, güey ¿Qué? Estoy presionando triángulo Y no interroga a nadie A nadie Estoy, miren Miren, miren, miren Encima de él Encima, lo traspasé ¿Ve? Nada ¿No? Voy a reiniciar Renudar opciones Sonido Control Reiniciar Dice ¿Seguro que es reiniciar Es el último punto de control? Sí, güey Pues si tu mamá entera Güey, tu mamá Tu pinche mamá entanga, cabrón No entera, güey Desde el pinche odio Hasta me confundo, güey Tu mamá entanga Se atoró, cabrón ¿Cómo chingados No quieres que reinicie, güey? O sea, no mames Llevo cuatro malditos minutos y medio Perdidos Ahí Intentando hacer que el hijo de la chingada De Batman Interroga al puto soldado Que jamás Iba a interrogar, güey No sé por qué No sé qué puta madre fue lo que pasó Pero es una pinche mamada Primer bug del juego Ahí está Primer error Que no les digan Y que no les cuenten, eh Voy a tener que volver a hacer La pinche persecución Y no voy a editar esta mierda Para que ustedes vean La mamada del juego Eso es Fue una pinche mamada eso, eh No paren Máten a ese bastardo A verga Deja de moverte Tanto chingado Abre fuego A la que derguísima Quedaste arriba de mi hijo De la chingada Prepárate No No se preocupe Seguió fuego intenso Hasta para allá Puto Ah, qué mamada Qué mamada Que no puedo dispararle Con los misiles, güey Esa es una mamada Que no puedo dispararle Con los misiles Todo por sus pinches huevos El enemigo me dispara Tan bien que iba El puto juego Y tenía que salirme Con esta cagada De bug Fue un bug Brutal, cabrón Un bug De los que molestan Hasta más no poder Porque te hacen Reiniciar esta mierda Me dieron Otro impacto Y estoy acabado Envíe refuerzos La misión ¡Fuego intenso! Vengar tu madre Por lo menos lo destruí En otro lado diferente Que hace rato A veces he derrotado Que todas las unidades De apoyo Se replieguen A ver si lo puedo interrogar A todas las unidades Necesito evacuación El conductor Es el hijo de su puta madre Pero él sabrá Dónde puedo encontrarlo ¿Qué se siente? Cazar al hombre equivocado ¿Dónde está el caballero De Arkham? No lo encontrarás ¿Pensabas que no sabía Que rastrearías Mis retransmisiones? A ver si aprendes Batman Sé cómo piensas Así que sé Cómo derrotarte ¿Dónde está? Con Barbara Gordon Ahora es nuestra ¿Te imaginas Lo que le va a hacer El caballero? ¿Qué haces? Espera No, no me hagas esto ¿Dónde está? Fue a ver al hombrecillo ese El pingüino Él aportó los refugios Para el ataque El caballero fue a pagarle Sus servicios ¡Ese es todo! ¡No sé nada más! ¿Recuerdas algo más? Usa una empresa De refrigeración Como cortina Los camiones Reparten armas Por la ciudad ¿Cómo se llama? North North Refrigeration Gracias Alfred Necesito que averigües Todo lo que pueda Sobre North Refrigeration Claro ¿A qué se debe? El pingüino suministra Al caballero de Arkham En este momento Es la clave Para encontrar a Barbara Indagaré de inmediato Ah El señor Fox Desea hablar con usted Lucius Señor Piaz La mejora del batimóvil Está lista para implementarse La batiala Se dirige a Gran Avenue Ok Bueno ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta De que sí era un puto bug Del juego? Señor He averiguado Que el caballero de Arkham Usaba su guantelete Para emitir Puede estar seguro De que todas nuestras comunicaciones Están convenientemente cifradas Debo bloquearlo Para evitar nuevas interrupciones Mantén abierto el canal Alfred Cuanto más hable Más cosas habré de él Puñéselo Como les digo Estaba buggeado el pinche juego Se dieron cuenta O sea ya Es que había matado El conductor De esa chingadera Wey Eso fue lo que pasó Maté al pinche conductor De esa chingadera Bueno Vamos a comprar una mejora Tenemos un punto nuevo De mejora Dice Mejoras para el armamento Del batimóvil Este está interesante Vamos a ver que podemos comprar A ver este Dice Aumenta la estabilidad Del cañón volcán Al disparar Lo que permite atacar Durante más tiempo Sin perder puntería Muy efectivo Para necesitar Impactos críticos A los drones Y esto que es Wey Dice Desvía todos los recursos A los sistemas De armas Si la armadura Del batimóvil Baja niveles críticos Esto cargará instantáneamente No Es bueno Vamos a comprar Otra cosa Wey A ver A ver aquí Vamos a comprar algo De una mejora Del traje A ver Algo con un punto Dice Ánclate en las cornizas Y toda Mejor veo el dibujito Wey Me gusta más Ah y ejecuta Ok Eliminación Y triángulo Este como que no me convence Mucho Y los otros Necesitan un chingo De varo Wey Bueno de puntos A ver este dice Si coordinas bien Tu siguiente Un único que se hará Es doble de daño Este está interesante Vámonos Ahí está Asegura la zona Para continuar Me cago en la madre Listo Killed in action El dron de Kingston Ha caído Señor Registramos un vehículo aéreo Que se dirige a Grand Avenue A toda velocidad Acaba de hacer un giro en Honda A 12G No sé de nada Que pueda hacer algo así Yo sé Enseñémosle lo que es ir a la guerra La versión 3 del generador de armas Permite al usuario sobrecargar las armas secundarias Para aumentar su capacidad ofensiva Si se cargan las armas Se incrementa la capacidad ofensiva Destruye objetos para almacenar Energía de armas ¿Ok? Ok Ahí tengo mi mejora Wey Digamos Digamos 3 espacios Que tengo que rellenar Destruyendo Pues enemigos Falta un espacio más Venga A puta Miren como esquivé Esos balazos Wey No te contengas Sargento Destroza Ese coche Ahí está Putero de balas Wey Hasta 7 misiles Tiré Wey Estás empezando A comprenderlo ¿No? Que por una vez No estás a la altura Listo Hasta el pilón ¿Ve? El piloncito Papá Señor He mirado lo de North Refrigeration Tal y como ha pedido Parece que el amo Grayson Lleva detrás de ellos un tiempo Bien Dile que envíe lo que tenga Ha insistido en que quiere verlo en persona Viene desde Bledhaven Con información relevante Se verán en un tejado Con vistas a la terminal de Ranelagh Gracias Alfred Entre tanto señor Los escáneres muestran Que el caballero de Arkham Ha movilizado a sus principales tenientes En transportes blindados Repartidos por la ciudad De hecho ya tenemos un vehículo fijado Por si desea intervenir Y eliminarlo de la batalla Muy bien Presiona para ver la misión Ah Tenemos otra misión secundaria Pero vamos por la principal Veamos que tiene a la nocturna Sobre North Refrigeration Si encuentro al pingüino Daré con el caballero de Arkham Si señor El amo Grayson Confirmó la reunión con usted En el edificio que da La terminal marítima de Ranelagh No vamos a encontrar a la pendeja de Barbara Wey Vaya el espanto de los pájaros en la tele ¿Qué pasa a este con los discursos? Cuando robo a alguien no le doy antes una conferencia sobre... ¿Sigues vagando por los tejados? No deberías haber venido No esta noche ¿Estás bromeando? Cuando escuché lo de Barbara... North Refrigeration Dime lo que sepas El pingüino usa camiones frigoríficos para traficar desde Bladehaven Creo que guarda las armas en Ciudad Gótica Pero la pregunta es ¿Dónde? Cabal Pot es la clave para encontrar a Barbara Debo dar con ese escondite de armas Si intercepto uno de los camiones podré llegar a ellos Si al menos conocieras a alguien que conozca sus movimientos ¿Qué? No estarás pensando que vine sin un plan, ¿verdad? Yo me encargo Te necesitan en Bladehaven Vamos, Bruno Déjame ayudar No puedes hacerlo solo Es demasiado peligroso No pienso perder a nadie más Bladehaven te necesita De acuerdo Entiendo la indirecta Pero si quieres vigilar ese camión Toma esto Es un prototipo recién sacado de ID El viejo Fox se ha superado Nos vemos, Bruno Interruptor Capacidad de sabotaje de armas y equipos Sistema de rastreo Ok Puedo desactivar las armas enemigas Con las municiones de sabotaje Muy bien Vamos a coger entonces el armita Creo que es esta No, esto no es, güey ¿Dónde está el arma, güey? No, si es esta Como puta madre, ¿no? Interruptor No, es que tiene forma de Batarang ¿Qué pedo? Me saca de onda, güey Solo tengo tres disparos Debo elegir bien los objetivos Estas armas ya están pagadas ¿Qué es lo que pasa? ¿No te gustan las armas gratis? ¿No te pareces al tipo que mató a mi hermano? ¿Y tú te pareces al tipo? Arma anulada Si uso otra vez el interruptor E intentan disparar con ella Expotará Noqueará a su dueño Y derribará a los que estén cerca Teníamos unas normas Y... Efectifique el cajón Quien intente reabastecerse Recibirá una descarga Ahí está, perfecto Hora de presentarme Pero hay munición de sabotaje ¿Y con qué botones que lo... Lo activo el interruptor? Ya, eso me olvidó, güey Empiece la vergüiza, güey Venga Ah, maldito Si me agarró Ya me iba Déjame, perra del mal La mierda, hijo de perra ¿Con qué botones que activo el... Tendrán a reabastecerse, güey? ¡Se acabó, fenómeno! Y nos vemos No, no, no Es que no sé con qué botón Se supone que este cabrón dijo En... Ahora sí que... Con tu comentario, güey Dijo que... Podía, digamos Reactivar el... El interruptor Por así decirlo Del... Pues del sabotaje que hice Y de esa manera El arma iba a electrificar al dueño No... Pero no sé cómo hacerlo Bueno, eso entendí Yo no sé No sé, güey Que sean mi pendejes Entendí mal Pero bueno No importa Como quiera que sea Ya los matamos a todos Un camión lleno de armas Y de explosivos Con las municiones rastreadoras del interruptor Puedo marcar un vehículo Y seguirlo por Ciudad Gótica Solo tengo que motivarlo un poco Si quiero conseguir que me lleve a su guarida La sutileza siempre funciona Si me muevo por las azoteas Podré seguirlos al lugar donde se encuentra el escuelite del pingüino El rastreador de vehículo Seguirá bloqueado Incluso entre edificios Mientras tenga el objetivo a la vista y dentro del alcance ¿Qué haces? ¿Intentas matarnos? ¡Es Batman! Tenemos que irnos de aquí ¿A dónde vamos? ¡Al depósito! ¡Eres idiota! ¡Lo llevaríamos directamente hasta CoverPod! ¿Y qué hago? ¡Tú conduce! ¡Tal vez consigamos perderlo! No lo veo Ahí está Eso me había perdido Estoy conduciendo Bien, bien Es que no lo veo ¿Lo perdimos? ¿Y yo qué mierda sé? Sigue mirando Tenemos que estar seguros ¿Pero no se iba a encargar el espantapájaros de él? ¡Lo perdimos! ¡Qué suerte! ¡Vuelve a la guarida antes de que nos encuentre! Tengo que continuar siguiéndolo ¿No lo sé? Esta vez sí ¡Al demonio con Batman! ¡Lo es para tanto! No pudo seguirnos al ritmo en ese pedazo de churro Es que esas vergas creen que yo los estoy siguiendo en el Batimóvil, cabrón No mames Las ciudades de aquí se ven verguísimas, eh Poca madre, señor Si el ala O sea La capa, perdón No el ala No mames La capa de Batman, güey Se ve chingón así mojadita, güey Tiene un efecto muy padre La verdad es que Geográficamente el juego no decepciona en nada Lo intentó Pero lo espantamos Sí, bien Traigan su trasero aquí El jefe quiere hablar Dijo que no tardáramos ¿Jugar? ¿De quién? Batman A mí me preocupa más dos caras No creo nada en lo de la alianza esa Aún así prefiero trabajar para dos caras que para el espantapájaros Ese tipo me aterra Sí, oí que se hizo algo en la cara Algo muy feo Mi intención es mantenerme muy lejos del espantapájaros Y te recomiendo que hagas lo mismo Muy bien Vamos a efectivar la metralleta primero antes de La azotea está muy protegida Debe ser la guanita del ninguno Ok Bueno Hasta aquí vamos a dejar el ¡Ah! Maldito hijo de perra ¡Muérate perra! Ya me he estado despidiendo Maricón No, yo no quería tirar esa mierda Pero bueno Ya la tiré Ni pedo Total Eat free bitch Por acá escuché otro pendejo que está insulteteando a la gente Algo así de no seas idiota Allá anda el cara de huevo Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar el gameplay señores Espero que estén disfrutando de este desmadre Y si es así Pues recuerden apoyar con su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden señores Seguirme en mis redes sociales Abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan Esta debe ser la entrada Ok Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Ramecadenas Ya saben que este pedo es Batman Arkham Knight Y nos vemos Hasta la próxima Chao